Hola a todos, hoy les traigo un video para mostrarles la aplicación AirDroid para su dispositivo Android. Esta aplicación sirve para ver la pantalla de su dispositivo en su PC para usuarios ROT y también para operar su dispositivo, ya siendo enviando SMS, aplicaciones, fotos, compartir el portapapeles, ver contactos, ver los tonos, la música, etc. Bueno, para hacer esto tenemos que instalar la aplicación en nuestro Android. Ya, luego nos tendremos, luego una vez instalada la aplicación nos vamos al dispositivo. Bueno, mandamos la aplicación a nuestro celular, como ven se está descargando. Bueno, me está instalando, esperamos a que instale. Esta aplicación será aprobada en un LG Optimus L5. Ya. Bueno, nos dice AirDroid se ha instalado, se ha instalado la actualización. A mí me sale eso porque ya lo tenía instalado. Bueno, abrimos la aplicación, nos dice AirDroid supera la, bueno, etc. Te relean eso. Le dice sin cables el control de tu dispositivo en el aire. Siguiente, comenzar. Y bueno. Nos saldrá una notificación. Nos dice que nos metamos a la página HTTP 192.168 Y ese será el número. A ustedes les saldrá otro número. Bueno, si quieren pueden meterse ese número. O meterse a la web punto AirDroid.com El cual yo más recomiendo la primera opción. Porque es más fácil. Solo nos metemos a la página. Ya. Y en el celular le damos en el icono de la cámara. Y escaneamos el código QR. Y se cargará sola la página. Y nos dirá que estamos conectados. Eh, perdón. Nos dirá que estamos conectados al celular. Como les decía antes. Eh, podemos enviar mensajes. Música, contacto, ver los contactos. Administrar las aplicaciones. Escuchar los tonos de llamada. Ver los contactos frecuentes. Ver los archivos. Ver los videos. Hacer una captura de pantalla. Ver las fotos. Registro de llamadas. Y recomendar la aplicación. También tenemos un icono de ayuda. Como ven acá. Eh, nos sale el dispositivo. Ya. Eh, esto es para compartir el portapapeles. Eh, también el dispositivo podemos manejarlo. Abrir una cierta URL. Lo que les voy a mostrar ahora es la captura de pantalla. Para lo cual necesitamos el root. Bueno. Eh, apretemos el icono. Y en el dispositivo nos saldrá una petición de superusuario. Le damos en permitir. Y como ven ahí está mostrando. Eh, la pantalla. La verdad no es totalmente fluido. Pero si funciona. Ya. Eh, y bueno. Eh, esto sería todo. Nos vemos en otro próximo videotutorial. Suscríbete. Dale me gusta. Chao. Suscríbete.